Música Os dejo con un audio polémico entre Ter Stegen, un recogepelotas y Mateo Laoz en el partido de ida en el Sánchez Pizjuán entre Sevilla y Barcelona el recogepelotas estaba desconcentrando al portero, no paraba de hablar y pedir al árbitro le dijo que no se iba a callar, pero bueno, aquí mejor os dejo con el audio pillado por los micrófonos ambiente que ha salido en la televisión y Mateo Laoz pues que intenta arreglar la situación, no sé si la empeora pero tensión entre las tres partes, sobre todo fue en la primera parte Mateo Laoz buscó una solución en la segunda y no sabemos si los balones, o se perdió en menos tiempo yo creo que no, porque en el Sevilla son especialistas en esto y aquí os dejo con el audio dicho La voz de las protestas es la suya Dale, 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 dale un recogedor le responde a partir de aquí el portero se acerca No estás aquí para hablar, estás aquí para... Yo no estoy hablando, he pedido tarjeta He pedido tarjeta No, 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 no pides nada No pides nada No pides ni tarjeta ni nada Yo no me voy a callar Pero eso es tu trabajo de tener tarjeta Que pide cárcel Y trata de poner orden También en el mismo partido dos compañeros del Barcelona se echaron una bronca Bueno, fue de John a Jordi Alba Y es que al fiel descanso tuvo una amarilla por un error Creo que no estaba bien posicionado Y de John, el holandés Que está cogiendo galones y peso en el equipo Está adaptándose muy bien Pues le echó una bronca a Jordi Alba Como que no estaba bien hecho Jordi Alba asumió las culpas Y bueno, fue una bronca para asumar Le corrigió Y todos tan amigos Así que bronca de John a Jordi Alba ¡Suscríbete!